Ok chicos, hoy hay un nuevo reto y el reto de hoy es hacer un hit musical en 4 horas. Aquí está Chanti, Santino y yo que somos los que vamos a cantar y aquí está el mejor productor de Colombia. Aquí está Rodas Aves de Sebas, él va a ser el que nos va a producir la canción y ya. Vayan a ver cómo está este recorrido. Vamos a entrar a la habitación del tiempo, aquí es donde ocurre la magia, entonces. ¡Culo de hit! ¡Bravo! Lo primero que estamos buscando aquí es un sonido ameno. ¿Un sonido qué? Entonces dale un poquito, dale un poquitito. Sebas va a seguir trabajando y mientras nosotros vamos a ir escribiendo la letra. Para cantarla, para darla toda, para sacar el hit mundial 2020. Para dar un dramatizado. Han pasado dos horas, Chanti está terminando de escribir, Santino dice que va a improvisar, aquí el señor se lució y cambió el beat. O sea, le metió más, le metió más flow. ¿Sí o qué? Ya, ya, up. Ya, métele, métele. Ahí, Sebas también es otro que le va a meter claro al coro. Don Coro, le dicen a él. El negro también se va a meter, ¿o qué? Oh, yo, sabe esto. Toca meterse, papi. Es que vamos a hacer un hit, papi. Un hit mundial. Muchachos, en pocas palabras estamos grabando el video de Chanti, porque se tiene que ir temprano y no alcanza. Y el negro era el que le estaba agarrando la luz y se fue, entonces aquí está el sustituto. Por eso es que Chanti va a aparecer solo en el video. Ya saben. Me presento, mi nombre es Chanti, me dicen el rayito de Cali. Siempre dándola toda, no te descuides porque tu novia te roba, ella se vive pidiendo mi arroba. Empiezo mirando un poco hacia atrás, porque si mi pasado no sabría de mí qué será. Trabajo, pase, humillaciones, calle, pero el Chanti sigue comandando la calle, ¿ok? Esta vida para mí es un cuento, empecé sin talento, además de eso fracasé en el intento. De la vieja a la nueva era, hay cash en efectivo y también en la tarjeta. Yo tengo un flow primordial y mi mundo no va a encajar, y sin querer queriendo tu novia voy a robar. Y por último, mi madre, este verso te lo dedico porque voy a ser muy grande. Quieren comprar mi estilo, todos me conocen como Santino. Ando haciendo música con mis amigos, con mi familia, algunos se mueren de envidia. Cuando ven que mi talento de a poco brilla, solo uso Nike y fila. Tanto humo que todo lo veo lila, soy honesto, lo besé en mis pupilas. Como esa broca y tú eras mi fashion killer. Veo oro y la mente no lo asimila. Mi madre está tranquila, está feliz, sabe que su hijo nunca olvidará su raíz. Hace media siempre fui, pero no me quedo ahí. No me basta con solo existir, yo quiero vivir. Como Lebron clavarla sobre un beat, próximamente desde Cali hasta Pekín. No me interesa porque soy feliz, no me importa porque la vida es así. No tenemos lo que queremos, pero para eso lucharemos. Al principio nadie creía en nosotros, siempre decían que hacíamos celoso. Pero ahora estamos bien, solo tenemos lo de cien. Hoy me siento feliz, mi mente es mi raíz. No paro de hacer reír con todo lo que vivir. Mi futuro siempre visualizando, pero me veo con mis panas triunfando. Y voy a salir del país, romperla fuera de aquí. Llevarme cuatro babies en un tour hasta París. Pero con mis panas generando. Y en cincuenta países tomando.